Fiscalía descarta acciones en contra de Pío López Obrador por supuestos delitos electorales. La Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República propuso el no ejercicio de la acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador por los videos difundidos en agosto del 2020, donde aparece recibiendo dinero de manos de David León Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Dicha determinación aún no es definitiva, ya que está en revisión de la Dirección General Jurídica de materia de delitos electorales que deberá resolver si autoriza, modifica o revoca dicha determinación. Hasta hace algunos minutos de grabar esta noticia, la Fiscalía General de la República habría anunciado que mantendrá abiertas las indagatorias en contra de Pío López Obrador, derivadas de la denuncia presentada luego de que se dieran a conocer estos videos. Por el momento no se ha aceptado cerrar la carpeta de investigación en contra del hermano del presidente, pero bueno, sabemos que esta decisión en las próximas horas podría cambiar. Sin embargo, se comunicará al juzgado séptimo de distrito de Amparo, quien en mayo pasado concedió un amparo a Pío López en contra de la dilación en determinar el no ejecución de la acción penal en la carpeta de investigación. Así que bueno, por el momento habrá que esperar a la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales a que comunique de manera formal al juez y este publique el acuerdo a fin de conocer la decisión final de la dependencia. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. ¿Pío López debería de ser investigado? ¿Crees que lo están encubriendo por ser hermano del presidente? ¿Y qué opinas de la Cuarta Transformación y que prometieron perseguir todos los delitos? Sin embargo, cuando se trata de gente de la 4T, tal parece que no cumplen su palabra. Pero bueno, tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!